Empezamos un nuevo mapita Tenemos dos objetivos Encontrar el monumento de la victoria Y completar el monumento de la victoria Que bueno, en este caso es el monumento que tenemos que completar Vamos a picar, vamos a picar Un bebé quiere pegar a otro bebé, ¡ayuda! Primera muerte se viene en tres Estoy defendido, estoy... Estaba defendido ¿Por qué está dentro? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Toma, toma ¡Oh! Soy buen ardo ¿Qué hace? ¡Qué asquerosos! Chicos, ¿pero de dónde me matan? ¡Oh! Tengo herramientas ¿Esto es el monumento? Chicos, vamos a meternos al portal Welcome to the Victory Monument Ya, hemos encontrado el monumento ¡No! Mi pollo, tú Creo que los pollos se han enamorado de mí Baja, ahí está Tortolitos, eso es Un cubito Vale, esto podría ser mi zona de cultivos Sí, sí, sí ¿Cómo piensas? ¡Uy! Hay hierro, hay hierro ¡Esmeralda! ¡Y lingoto de oro! Vale, chicos Continuamos El problema es que ahora me van a estar saliendo los zombies Y todos los bichos que no me apetece matar Pero bueno, veremos Eso sí, si empiezan a salir escaletos Me debería de matarlos Porque si los mato, empiezo a conseguir Aquí hay más gatos Hay más gatos, tú Hay más gatos Que hay tres gatos Hay cuatro gatos Pero ¿cuántos gatos hay aquí? Me cago en diez, tú Que yo pensaba que solo había un Garfield, tú Pues no, hay 50.000 Garfield, tú Me alegro que haya 50.000 Garfield Así ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? Sejón Te voy a llamar Paco ¡Hala, hala, hala, patata, patata! ¡Eh, pescadito! ¿Qué pasa, Paco? Paco, no te vas a mojar Bueno, ya te has mojado los pies ¡Ole tus pies, Paco! ¡Ole tus pies! ¡Mira qué guapo, Paco! ¡Mira qué guapo, Paco! ¡Ah, míralo, Paco! Este se va a llamar Paco Nada de Sejón Se va a llamar Paco Vale, tenemos a Paco Ahí estoy viendo algo más Que no sé lo que es Eh, escúchame Pero Paco me puede vender una patata ¿Qué me compro? Zanahoria, patata o remolacha Pescado pa'l gato Es verdad, pescado pa'l gatito Vale, vale, vale Me llevo un salmón No me quiero llevar aún todas las cosas, eh No vaya a ser que Paco lo necesite, eh Vale, ven aquí, gatillo Gatillo, guapet Espérate, claro El gatillo necesita más de un salmón Para que yo lo pueda Patata, patata, patata Vale, vale, vale Va, compramos patata Espérate Voy a dejar por las estas aquí Compramos la patata A ver, ahí está Quiero la patata ¡Gracias, Paco! Esta patata La voy a plantar La voy a cuidar La voy a criar Y después me la comeré Gracias, Paco Eres un sol Vale, me tengo que ir para casa, eh No, se han cargado un pollico Un pollico bonito, tío Me voy para casa Que estoy haciendo un destrozo en el mapa Que flipas Cuando tengo Dos recursos limitados, chaval Tengo dos recursos limitados Y yo estoy aquí Reventando el mapa entero Perfecto ¿Por qué no? Porque ya puedo, sí Zanahoria por los cerdos No, es verdad Es verdad que los cerdos comen zanahoria Me cago en diez Nosotros vamos a comer solo patatas, chicos Solo patatas Nada de carne La carne esta que nos han dado Bueno, estamos obligados a comerla Pero después ya no comeremos más carne Solo patatas Con las de la araña Haces lana Con el hilo Con el hilo Con cuatro de hilo Me hago uno de lana Mis cositas importantes Las guardo aquí No vaya a ser que las pierda Vale Salimos solo Con la espada Que me debería de hacer una espada de piedra Pero bueno O sea, otra espada de piedra Pero bueno Da igual Vamos a salir con la espada Vamos a reventar a los bichillos Creo que tengo que reventar a las arañas Las arañas lo buenardo Lo que me va a dar el hilo Para hacerme una escamita Y si yo me hago una escamita Poder dormir Fuera Fuera asquerosa Vale Aquí tenemos la lana Dos de lana Perfecto Dos de lana Oh Aquí está la bajada Quinecito Esto es lo que estamos buscando No, no, no Fuera de aquí Fuera de aquí Asqueroso Uy Esta flecha es para mí Ah, no me la puedo llevar No, hay dos Me matan Estoy muerto Ghibli Tercera muerte del este De la serie Se viene Venid Venid Oh no Que está aquí al lado No vengáis No vengáis Dejadme en paz Que soy indefenso Casi Casi me mata el este Vale, tengo otros cuatro Perfecto Necesito dos más Y ya tendría dos de lana Y me faltaría otro de lana Ya tendría la camita 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 Uy Espérate Me muero Me muero Dame la flecha No me dan la flecha Tío, que asco Ese me mata Esos dos me matan Esos dos me matan Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Corre, corre a casa Corre a casa Corre a casa Tú no los conoces Tú vete Vale Oh He llegado Hazte un escudo Hazte un escudo Me tengo que hacer un escudo Chaval Escúchame Que me he salvado Me he salvado por los pelillos Por los pelillos de un macaco Ah Que no tengo Que no tengo lana suficiente aún Tengo uno de lana Podríamos intentar Podríamos intentar Hacer esto, ¿no? Hacer tinte Si yo hago tinte y hago esto No me lo pinta No me lo pinta, tío Qué asco No me lo pinta Qué asco, tú Lo han quitado Seguramente que hayan quitado Del mapa El crafteo de De la lana de colores Vale, tenemos ya un montón de cosas, ¿eh? Tenemos el lingote de hierro Que debería de hacerme La espada de hierro Bueno, la espada no El pico de hierro Lo que pasa es que quiero esperar A que se haga de día Asquerosos Cuando se haga de día Lo que vamos a hacer es Bajar para abajo La lamina que hemos encontrado Y vemos qué hay Cómo para recuperar la vida Cierto, cierto, cierto Tengo que comer Tengo que comer Yo tengo un chuletón aquí Todo buenardo Y puedo hacerme más Con esto, ¿no? Me puedo hacer un pan Un panecillo Lo justo y necesario para comer Ojo Y curarme de vida Soy buenísimo Los huevos Los huevos los puedo cocinar Vale, se están quemando ya Podemos salir Tranquilamente Lo que necesito Lo que necesito Necesito esto Para darle de comer a los Pollicos Y necesito Plantar la patata La patata sagrada La patata La patatajuela Espérate No me habré cogido ningún Hueso de esqueleto, ¿no? No Pero lo que puedo hacer Es subir aquí arriba Que seguramente Que los esqueletos Han dejado hueso Que se ha muerto Por el solecito Que le salió No ha soltado nadie nada Qué asco No ha soltado nadie nada Tú, vale Pues muy bien Pues muy bien Plantamos esto Plantamos la patateta Ahí está Voy a dejarme dos Para los Para los bichillos Y voy a plantar la patata aquí Para saber que eso es la patata La patata sagrada Aquí tenemos los pollicos ¡Comed, niños! Uy, es verdad Vamos a hacer la escalera Para recoger los huevos Los buenos huevos ardos, chaval ¿Cómo se hacen las estas? Las escaleras Ahora que no me acuerdo tú Creo que eran con palos Haciendo una H Con palos, ¿puede ser? Sí Ole Ole mi memoria Ole mi memoria de pez Ole memoria de pez Que a veces Sí que me acuerdo de cosas Pero otras veces No me acuerdo de nada O sea, de nada Vale, chicos Por aquí Y ahora yo puedo bajar Y ellos no pueden subir Perfecto Y además, mira Toma, toma, toma Sal uno, por favor No me ha salido ni una Soy un desgraciado Soy un desgraciado No me ha salido ni un huevo Vale Debería de hacerle un corral A las vacas Antes de que se mueran Eh... Espérate un momento No me lo creo Vaquilla Aquí hay una Eh, chicos Tenemos un pequeño problema Tenemos un pequeño Gran problema, eh Creo Eh... No está la otra vaca No está la otra vaca, tú Se ha matado Se ha matado, tú No me lo podría creer Que se me ha matado la vaca, tú Que se me ha matado la vaca Niño ¿Cuántas vacas había en esta isla? No había... No había... No había dos vacas Había... Había dos vacas Y creo que con las explosiones De los creepers Se ha muerto la otra vaca, tú Aquí hay una vaca A ver Cuidado Aquí hay una vaca Y hay un cerdo Hay otro cerdo Vale Dos cerdos Podemos... Podemos hacer que procreen ¡Vaca, vaca, vaca! ¡La veo la vaca! ¡Mi vaca! Bueno, 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 bueno Yo pensaba que se me había muerto Que está aquí Que está aquí escalando, tú Haciendo parkour Tú quédate ahí, vaca No te muevas de ahí No te muevas de ahí Que tiene más peligro Me cago en diez, chaval Que ya pensaba que ya era efísima Que flipas ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hago yo ahora? Me voy para casa Me voy para casa que no tengo... Vale, tenemos para dos lanas Por lo menos ya tenemos para dos lanas Me cago en diez la vaca, tú Yo pensaba que me quedo sin vacas Pero tengo que... Tengo que correr Tengo que correr Hacer las vallas Hacer de todo Rápidamente Antes de que se me mueran las vacas Antes de que se me muera todo el mundo, tú Vale Buah, qué rayo de mental acabo de tener Se me ha pasado... Se me ha parado el cerebro por un segundo Tengo hilo Tengo madera Tengo que hacer vallas ¿Cómo se hacen las vallas? Creo que eran así, ¿no? A ver... Primero esto aquí Y era creo que así ¡Oh! Lo he hecho bien Soy un mago Vale, te hago tres Uy, me han sido demasiadas Vale, tengo suficientes vallas yo creo Eh... Lo siento mucho Me vais a odiar todos Me vais a odiar todos muchísimo Pero... Eh... Lo siento Yo también... Yo también... No puedo No puedo verlo Pero bueno Vale, lo primero Antes de picar piedra Quiero guardar la vaquilla Quiero guardar la vaquilla Que tengo miedo de que se me pierda la vaquilla Pobre vaquilla Tú Soltamos esto por aquí Oh, me ha soltado un pollo, eh ¿Qué hace? ¿Que saben volar? Escúchame Que ha volado, eh Ese pollo ha volado Ese pollo ha volado A mí ya me va loco Pero ese pollo ha volado ¡Míralo! ¡Míralo! Espérate Espérate Que el pollo sabe volar, eh Así Así no sale en ningún lado Me cago en diez los pollos Me cago en diez los pollos Tú Vamos a encerrar las vaquillas En un cuadradito Rápidamente Que si no Guarda la madera Que parece limitada Cierto Bueno Limitada no tanto, eh Porque aquí hay mazo madera Aquí hay mazo madera Desde ese árbol puedo sacar mazo Y aquí también O sea Madera yo creo que tengo suficiente Para toda la serie, eh Vale Con esto podría sacar La flor amarilla Y la roja, tío Bueno, la flor El tinte Vale Aquí Una vaquilla Bueno, aquí caben dos vaquillas Yo creo, eh Vale Aquí yo creo que caben dos vaquillas Y si pongo esto Tun 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 Y tun Aquí caben dos cerditos ¡Uh! ¡Qué bien! Ni que lo hubiese pensado de antes Escucha He hecho justo las vallas necesarias Me faltan las puertas Y ya tendría He hecho el huertecito Bueno, el huertecito no La granja La granja Es importante la granja, chicos Vamos a ver si podemos pillar Eh... Un poquito más de... De madera Sí, debería pillar un poco más de madera No, madera no necesito Porque creo que con esto Puedo hacer... Espérate, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace una valla? Creo que era con esto así, ¿no? Oh, puerta, vale Puerta de valla lo tengo ¿Qué me dices? Que me va a faltar uno Me va a faltar uno de madera Vale Vamos a por uno de madera ¡Qué buen día! Siempre lo mismo Vale, tenemos una puerta Para las vacas Y me falta Un poco de madera Y tendría para los... Para los cerdiños Arxirex Se acabó ser un noob Ahora eres un pro No, realmente no soy un pro Sigo siendo un noob Pero bueno Eh... Aplico todo lo que me ha enseñado El señor Vegetta Para aprender... Para hacer todas estas cositas Esto nos ha enseñado Vegetta Sin Vegetta Yo no sería nada Voy a volver a casa Que necesito Eh... Craftear la puerta Y ya estaría ¿Y las vacas? Las vacas Ahora las recogemos Por ahí Por ahí Por ahí Ya tenemos la puerta Perfecto Con esto ya puedo encerrar las vacas La cosa es ¿Me he dejado alguno... Algún trozo de esto? De harina O de harina, no De trigo ¿Me he dejado trigo? O me lo he comido todo Me lo he zampado todo, ¿verdad? Vale, los cerditos están aquí, eh Los cerditos están aquí cerca ¡Cerdo! ¿Cómo puedo llamar al cerdo? Porque el cerdo no me hace mucho caso Mira, yo puedo hacer parkour Vosotros no ¡Bah! Cierto, tengo pollo en el cofre Vale, vamos a por el pollo del cofre Vamos por el pollo del cofre Y habrá que pasar otra vez la noche Porque se está haciendo otra vez la noche Y no me gusta A ver, tengo cuatro de hilo Con cuatro de hilo más O sea, tendríamos que salir a cazar esta noche Sí o sí Para hacer, pues eso Cuatro de hilo más O sea, para conseguir cuatro de hilo más Y además Aquí consigo esto Y me hago la espadita de piedra Ahí está Ahí está Espadita de piedra hecha Perfecto Piedra tenemos suficiente Esto aquí Lo que vamos Vale Tengo miedo de salir, eh Tengo miedo de salir Que como salga ahora Me pueden reventar fácilmente Aunque tenga la espadita, eh Hay mazos zombies ahí, eh No sé yo si es tan rentable salir a estas horas No sé yo si es tan rentable, tú ¿Por qué hay tantos creepers? O sea, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Yo solo quiero matar Esto, arañas No quiero creepers Es que hay demasiados, tú Hay demasiados ¿Qué hago yo con esta gente? Toma, tontito Toma, tontito Toma Pues toma Pues toma Pues toma Eh, maquina Me ha dado una patata Me cago en... Eh, bueno ¿Quién puede tener la peor suerte del mundo? Yo ¿Por qué? Porque compras una patata a Paco Paco te tima Porque luego un zombie te da otra patata Claro Entonces, ¿qué pasa? Que Paco me ha tirado Me ha timado Se ha llevado la esmeralda Y yo ahora tengo dos patatas Yo ahora tengo dos patatas Me cago en diez Me cago en Paco Me cago en los zombies Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío Que tengo una patata Y Paco me ha timado Eh No, 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 no Tranquilidad Yo sé De lo que va esto Toma Ahí está Esto de sobrevivir por las noches No me gusta nada No me gusta un pelonito Un arma fuerte Para reventar la primera, tú Vale Esto lo voy a ir guardando por aquí No vaya a ser que se me pierda Que no quiero que me... No quiero perder cosas No quiero perder cosas Y menos aquí ¿Dónde hay arañas? Por favor Arañas Venid Venid a por mí Venid a por mí Con la cara destapada ¡Arañas guapetonas! Venid, venid a por mí Araña Araña guapetona Uy Me mata la araña Me mata la araña Me mata la araña Asquerosa Asquerosa Me mata Me mata Uy Por fin Vale Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Con dos más Me tengo la camita Tengo dos más Que tengo la camita Por favor Id a la camita Ya Estoy sufriendo Yo quiero hacerme la camita Quiero deshacerme de esta gente Esta gente solo quiere verme sufrir No llego No llego a esta casa No llego a esta casa Me van a matar antes de que llegue a casa Estoy esquivando Estoy esquivando cual ninja Tenemos que ir a la cueva Sí Tenemos que ir a la cueva Sí O también Me cago en 10 con las arañas Me cago en 10 con todo Y los esqueletos también ¡Esqueleto! Asqueroso Me va a matar ¡Ay! Me cago en todo Se ha llevado mi casa Se ha llevado mi casa El esqueleto asqueroso Está el esqueleto en la puerta Que no puedo entrar Para recoger mi espada Muy bien Esqueleto aspectoso Uy Ha fallado Métete pa' dentro Métete pa' dentro Vení Vení Esqueleto mamón Ole Y tengo ahora para mejorar la patata Muy bien Ven, ven Te voy a enseñar Que se ha montado mi pollo Que se ha montado mi pollo Que se ha montado mi ¿Pero qué es esto? ¿Por qué de repente me han salido como 150.000 millones de zombies? Alguien me lo explica, por favor Yo solo quería un hilo Yo solo quería dos hilos, mejor dicho Quería dos hilos Para hacerme mi camita Dormir tranquilamente Sin molestar a nadie Vale Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ojo He entrado Toma Entra aquí Entra aquí, esqueleto No, no Pero no entréis todos No entréis todos Que esto no es la fiesta Que aquí no está la fiesta Dejadme en paz Pues nada Quedaros con mi casa Ya está Ya está Quedaros con mi casa Yo no quiero la casa Y viene otro Fuera Me cago en diez Que se han quedado con mi casa Tú Y estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Que no puedo abrir ¡No, no, 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 no! Me quería comer Me quería comer un trozo de carne Me quería comer un trozo de carne Nada más, tío ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Un trocito de carne solo Quería comerme un trocito de carne, tío Ahí va Ahí va Ahí va Que se explota todo, tú ¡No, no, no! ¡El cerdo no! ¡El cerdo no lo toqué! Que solo tengo dos ¡No! Explotan Explotan, chaval Me cago en Corre, 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 corre Recoge tus cosas Estoy pillando lo que no está escrito, tú Cinco muertes Bueno, la gente ya está contando las muertes que llevo ¿Muerto? ¿Muerto? Soy un maquino Soy un pro player Di que sí Di que sí, niño mío Ahí está ¡No, no, 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 no! Yo no sigo Yo no sigo, creeper Ahora sí Ahora sí Ahora sí soy yo ¿Qué pasa? Me quería Te reviento Te reviento la boca, chaval Ahora ¡Mi casa! No la conquista nadie Solo yo Espérate ¿Y mi hueso? Se han llevado mi hueso Se han llevado el único hueso que tenía, tú Vale, voy a comer la carne podrida esta Mmm Qué buena que está la carne Ay, aquí está mi hueso Un huesito Un huesito Por lo menos uno Es verdad Puedo sacar leche Cierto, 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 cierto Qué listos que soy, macho Es que ¿Qué haría yo sin vosotros, macho? Espérate Que está lloviendo Por eso no mueren Por eso no mueren Se están Se están curando todo el rato Es de día Y no se mueren porque está lloviendo Qué asco Qué asco de vida Y encima con truenos Venga Lo que me faltaba Lo que me faltaba Chubo, besillo Me habéis puesto ¡No, no, 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 no! Mis pollos Mis pollos He tenido por mis pollos Toma Y toma Ahí está Me lo he cargado Soy buenísimo Espérate que Tenía que haberme gastado Esto Me lo tenía que haber gastado En la patata Me cago en 10 En ti me cago En ti En... ¿Qué haces tú aquí? Toma Esquiva, esquiva, esquiva Y me lo llevo Esquiva, esquiva, esquiva ¿Qué le pasa a ese esqueleto? Así que chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Rebétame a tu canal Y suscribíos Suscribíos al canal De mis amigos Que está en la descripción Tenéis mi Facebook Que es donde hago los directos Estos en la descripción Y hasta la próxima Adiós